Dame la paz para creerle a tus palabras Para sacarme las balas que han herido al corazón Dame el color para pintarme de arco iris Para borrar tiempos grises con el viento a mi favor Y no preguntes por qué soy desconfiado Esa es una historia larga que no pienso recordar Contigo quiero reencontrarme conmigo Llegó el momento de aliviarme las penas Contigo quiero perdonar las condenas Y salirme liberado de las trampas que inventé Pues contigo me escapé Dame la luz que ilumina en las penumbras Para alejar el fantasma que se esconde en un rincón Dame la risa que colma los espacios Para llenar el vacío desgarrado de mi voz Y no preguntes por qué nunca me entrego Es que estoy muerto de miedo Que no vaya a funcionar Contigo quiero reencontrarme conmigo Llegó el momento de aliviarme las penas Contigo quiero perdonar las condenas Y salirme liberado de las trampas que inventé Pues contigo me escapé Calma por favor, no digas nada Quédate callada Que yo sé que es difícil entender lo que soy Contigo quiero reencontrarme conmigo Llegó el momento de aliviarme las penas Contigo quiero perdonar las condenas Y salirme liberado de las trampas que inventé Pues contigo me escapé Gracias por ver el video Solo nos recuerda